Muy buenas gente, soy Yedik. Seguimos con una sesión de asesino, Halo 5 Guardians. Nos ha tocado el mapa Pegasus, hacía muchísimo tiempo que no jugaba este mapa. Hay que apreciar que cada vez me van poniendo unos rivales más complicados, ya que si diamante, que si platino, eso que tengo oro 6. Y la verdad es que ahora se empieza a ser complicado conseguir buenas partidas. A ver qué tal sale esta. Entre los abandonos, interrupciones que sufro y tal, todavía no he podido grabar una sesión de asesino este fin de semana. Así que, vamos a ver qué tal se da. Pegasus. Somos azules. Vale, pide el sobrescudo, si puedo. Ya tenemos el sobrescudo. Y ahora vamos a pillar esto. Uff, dame esto. Sigue estando el lanzamisiles ahí. Ya no. Ha habido una baja. Colateral. Cuidado. Me lo he comido. Me lo he comido todo. Sí. 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 Tiro a la desesperada. Vale. Vamos a ofrecer una cobertura. Este necesita ayuda. Camarada abatido. Rifle de luz. Lanza cohetes en 10 segundos. Ataca en la torre 2. Atón. No. Cohetes a punto. No, me han quitado los cohetes. Vamos por aquí. No. Al final le he quitado el sobrescudo entero. Si le hubiera dado con el primer golpe a lo mejor me hubiera podido evitar que me matara este. Vale, grande por la ayuda. Un misil por detrás. Sí. Bueno. Rifle de precisión sobre el terreno. Va a entrar con los misiles. Sí. Bueno. Tengo a uno. Nadie inferior. Eso es un tiro a la cabeza. Vamos por aquí. ¡Bombo no va! ¡Bie! Vale. Vale, van a venir a por los cohetes. ¡Bien! 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 En la fregüe se lleva todas las muertes con el lanzacohetes. ¿Dónde vas? Y sobre escudo puede, con el escudo normal. Bien. ¿Y dónde estáis? ¿Lo intentamos? Al menos me lo he llevado por delante. Bien. Vamos a coger esto. Hay dos más. Qué lástima. Qué lástima. Plataforma de armas en 10 segundos. Te vi. Si lo persigo. Plataforma de armas a punto. Ay, qué lástima. Te han ayudado. Ay, qué mal, qué mal, qué mal. Bien. 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 Vale. Sé que hay uno por aquí. No creo que haya bingo. 10 muertes para ganar. Quedan 5 minutos. Ay, he tardado demasiado en coger el arma. De acá. Vale. Vale, recupera. vale vale bien, bien, bien ahora sí ahora sí que es mío ahora sí que es mío vale bien jugado esta partida gracias compañero gracias compañero al final ah, 19-12 no se ha dado mal se ha pirado uno como siempre qué raro hombre platino 1 he alcanzado el rango de platino 1 bueno no está mal no está mal no está mal, eh no pero bueno ahora ya se complica bastante ya el asunto vamos a ver qué rancos tenían me estaba poniendo con gente sin rango por eso seguro que se me ha dado bien la partida ostras 0-14 sí amateur client client sí, sí amateur porque vamos 0-14 bueno a ver qué tal se nos da nuestra primera partida de platino luego creo que ya viene como eh platino no sé si es diamante y después creo que sonice no lo sé no lo tengo muy claro pero bueno no había llegado nunca a platino 1 ahora ya se complicará bastante pero a ver si conseguimos una buena partida por lo menos no palmar demasiado y eterna duda de siempre en este mapa me dirijo como un loco a por el lanzamisiles sí como mucho puedo palmarle una vez pero lo voy a intentar somos azules vale a la derecha y a por ese lanzamisiles de cabeza vale este tiene la misma idea que yo así que lo que no sé es dónde se ha metido esto eso lo que iba buscando ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? cuidao 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 lo sabía hay que recuperar eso hay que recuperar eso golpéalo golpéalo si ya lo tenía no vamos vámonos bien esa granada me acaba de salvar vale vale sé que estás por ahí pequeñín se está liando se está liando bien aquí vale cuidao 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 que lástima que poquito ha faltado ¿qué? ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? Bien. ¡Eh, jeje! ¿Dónde iba? Mmm, me quedaría esto. No, deberíamos... El DMR mejor. ¡Eh, jeje! Tengo que ir por aquí. Vale. ¡Ah! Están todos aquí. Bueno. Vale. Vamos a coger esto. Tiene un DMR que siempre viene bien. Cuidado. 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 Hay que recuperar esos escudos. ¡No! Me ha sorprendido por detrás. Vale. Venga, 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 venga. Centrémonos un poco. 10 segundos para la plataforma de armas. 10 segundos para la plataforma de armas. Pues hay que luchar. Plataforma de armas lista. ¡Ah! He intentado rodearlo. ¡Venga! Tenemos que ganar esta partida como sea. Está equilibrada, ¿eh? Un minuto para los escudos. ¡No te puedo dar los escudos! ¡Quiero saber que la gente no había biggestas. ¡Plataforma de armas! ¡Quiero más que soy masuk! Un minuto para la plataforma de armas. Pero hay alguien por ahí. Nooo, no tenía que haber hecho eso, no tenía que haber perseguido a ese. Vale, viene uno por aquí, vale, vale, vale. Vamos a rodear por detrás. Nooo, demasiado cerca, demasiado cerca. Vale, eso significa que van a ir hacia allá. No lo tienen ya. Y hasta luego. Ah, desde el otro lado, he conseguido darle al delante a cohetes desde el aire. Vale. Vamos. Este necesita ayuda. Me estaba esperando. Nooo, lástima. Que lástima. Vale. ¿Dónde están esos misiles? No te quedan. Cuidado. 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 Vale. Vamos por allá. Nooo. Que lástima. Hemos perdido, hemos perdido. Bueno, 13-10 tampoco se me ha dado mal, teniendo en cuenta que ha habido un suicidio por medio. Que lástima. En fin, pues nada. Esta ha sido mi primera partida. Platino 1. Me ha metido con gente sin rango. Pero, ¿esto qué es? En fin. Pues nada. Nos vemos en otra sesión. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!